Desde muy temprano, empleados y habitantes de comunidades del área metropolitana de San Salvador aguardaban en las afueras de la comuna capitalina para recibir al alcalde Norman Quijano. El tiempo transcurría y el funcionario no aparecía. La batucada contratada para el recibimiento entró en acción para desimular la tardanza. Los minutos pasaban y el edil no llegaba, por lo que algunos empleados comenzaron a mostrar indignación por el mal ejemplo, puesto que al resto de trabajadores les descuentan su llegada tardía y además son objeto de regaños, afirman. El pueblo en este caso salvadoreño, capitalino, deposita la confianza en él. ¿Y cree que es buen ejemplo llegando tarde en su primer día de trabajo después de estas elecciones? Yo digo que no. ¿Usted se marca una hora más tarde de su hora de llegada? ¿Qué sucede? Nos descuentan. ¿Y qué piensa? ¿Que el alcalde llega ya una hora tarde y no pasa nada? No sabemos por qué viene tarde, tal vez tiene otra reunión. Ahí no sé cuál ha sido el retraso de él, ¿verdad? Yo creo que como es su primer día, ¿verdad? Él por lo que se ha retrasado, digo yo, un poquito, ¿verdad? ¿Y si usted se retrasa en su primer día de trabajo? No me cuenta. O me despiden, una de dos. ¿Lo considera justo entonces? No, 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 no. Pasada las nueve de la mañana, el alcalde llegó y el mariachi contratado para la ocasión le dio la bienvenida. Yo soy el salvadoreño. Después de saludar a los amigos y compañeros de trabajo, se le cuestionó por su llegada tarde, tomando en cuenta que es un servidor público y la entrada es a las ocho de la mañana. ¿Por qué razón viene una hora tarde? Bueno, porque me pidieron del consejo que viniera a esta hora, porque querían ellos preparar y conocer el informe que me van a rendir. El derrotado aspirante presidencial reiteró además que buscará la reelección como alcalde, pese a que su partido no lo ha ratificado aún. Tengo una enorme vocación de servicio, siento que no tengo espíritu de jubilado ni de retirado, siento que tengo todavía mucha energía, mucha capacidad para darle a los capitalinos y siento un enorme deseo de servirle a los capitalinos, así es que me verán de candidato para el domingo. Norman Quijano retoma la comuna capitalina con dos promesas de su campaña edilicia incumplidas, las plazas Libertad y Hula Hula, y con el tiempo en contra para realizarlas, ya que solo le queda un año más de gestión.